¿Saben que llego? ¡Panda! ¡Panda! Esa morena me vuelve loco cuando la miro con otro Esa morena me vuelve loco cuando la miro con otro Yo tengo una morena que me tiene embrujado Y cuando yo la miro me pone alborotado Que tiene esa morena que me tiene embrujado Y dándome besitos me pone trastornado Esa morena me vuelve loco cuando la miro con otro Esa morena me vuelve loco cuando la miro con otro Esa morena me vuelve loco cuando la miro con otro Esa morena me vuelve loco cuando la miro con otro Cuando yo estoy con ella me vuelve loco loco Y con tantas caricias me mata poco a poco Que tiene esa morena que me tiene embrujado Y dándome besitos me pone trastornado ¡Epa! 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 ¡Suscríbete! Esa morena me vuelve loco cuando la miro con otro Esa morena me vuelve loco cuando la miro con otro Esa morena me vuelve loco cuando la miro con otro Esa morena me vuelve loco cuando la miro con otro ¡Suscríbete!